El liberal Silva Facchetti señaló que lo realizado por Fernando Lugo al omitir y desconocer tres sentencias judiciales, no puede ser tomando como un hecho menor. Sabía bien lo que estaba haciendo, porque entre la verdad política y la verdad jurídica, terminó optando por la verdad política. La verdad, sabe las consecuencias, aseguró, afirmó además que tanto Horacio Cartes como Nicanor Duarte Frutos, al sentirse agraviados, tienen derecho de presentar la denuncia en la instancia que corresponda. Por otro lado, confirmó que no acompañará ninguna sanción que sea propuesta en contra de Fernando Lugo, porque lo que realizó se enmarca dentro de su criterio como presidente del Congreso. Fernando Lugo es un compañero con el que hemos transitado mucho, yo hablé antes y le dije que me parecía que no estaba haciendo lo correcto. Él no contesta nada, solo escucha, todavía tiene el chip de pay, precisó el senador liberal. Por último, indicó que con respecto al tema Nicanor Duarte Frutos, no tiene ningún problema y cree que le corresponde que asuma su banca en el Senado. Nicanor Duarte Frutos